Adriana Braniff, allá en nuestros estudios de Central FM Equilibrio, aquí en los Estados Unidos. Y te saludo esta mañana, Adriana, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pedro, te saludo con muchísimo gusto. ¿Te acuerdas cuando Canadá y Estados Unidos eran amigos? Sí, sí. Antes de Donald Trump. Bueno, Joe Biden se acuerda, también Kamala Harris se acuerda, Pedro, y les voy a contar una historia. Era diciembre del 2016 y Donald Trump acababa de ganar la presidencia. Obama y Joe Biden platicaban como todos los días en la Casa Oval. Y Biden cuenta que ya acababa la presidencia, platicaban sobre sus futuros planes. Y entre esos planes, Biden le cuenta que tenía una cena de Estado. Era la última cena de Estado como vicepresidente y era justamente a Canadá. Lo invitaba Justin Trudeau como invitado de honor. Joe Biden tiene mucho bonding con Canadá. Les cuento. La familia de su primera esposa era de Toronto. Incluso él pronuncia Toronto como local, le quita la última, te dice Toronto, porque pues tiene lazos familiares ahí. Biden tenía muchos lazos familiares con Canadá. Y algo que Biden recuerda con muchísimo cariño es que Pierre Trudeau, que es el padre de Justin, pues le extiende sus condolencias cuando muere su primera esposa y su hija en aquel accidente terrible, cuando él apenas había sido electo para senador. Era muy joven, tenía 30 años. Eran amigos y quizá por eso Justin Trudeau le tiene especial cariño a Joe Biden. Y justo en esa cena de Estado, Justin Trudeau, en su discurso, pues recordaba esta relación que Joe Biden tenía con su padre. Así. La primera vez que me conocí a Joe, un número de meses hace, él me contó historias de mi padre y cómo se han acompañado muy bien en los 70 años, cuando él era un senador joven y mi padre estaba haciendo lo que él estaba haciendo aquí. Sí, recuerdo justo lo que estás contando. Cuando él era muy chamaco, recuerda a un Biden que era muy solidario con su padre, que fue primer ministro, Jean-Pierre Trudeau, y después Pierre Elliott, perdón, Pierre Elliott Trudeau. Y después dice, pues hoy me toca hacer aquí lo que estoy haciendo. No quiso decir, soy primer ministro también, sino doing what I'm doing right here. Y se ve, fíjate, detalles, ¿no? El cuate en la pandemia, Justin, se dejó la greña, se la cortó. Se dejó la barba, se la cortó. Es decir, se presentó ante el presidente de los Estados Unidos con la prestancia de antes de la pandemia. Y con él, solamente con ese motivo, volvió a la imagen que tenía Justin Trudeau antes de que empezara todo este problema. Sí, bueno, estas imágenes que vimos fue de justamente hace cuatro años cuando perdía, fue justamente antes de la pandemia, en la última cena que invita a Justin Trudeau, que lo invita como invitado de honor. Esa es la historia que está contando. Pero la historia sigue, Pedro, porque cuando era estudiante de leyes, Joe Biden, fue a una competencia allá en Canadá, una competencia de tribunales, de leyes, etcétera, etcétera, con una beca. Aquí le llaman scholarship. Fue allá y gana la competencia. Y dice Joe Biden que por esa razón le debe su primer trabajo a Canadá, porque a raíz de eso, pues lo contratan en una firma de abogados allá en Delaware. Y además, en el 2010, tenía un año apenas de ser vicepresidente, fue a los Juegos de Invierno en Canadá, los Vancouver Olympics, que fueron ahí en Vancouver, lleva a sus nietas y lo tratan también, y lo cuenta en esta escena de estas imágenes que te puse anteriormente, lo tratan también que justamente ahí sus nietas se dan cuenta que su abuelo era vicepresidente de los Estados Unidos. Y bueno, quedó con muy buen sabor de boca Joe Biden. Entonces, pues Joe Biden ve la relación con Canadá como una relación familiar, más que como una relación de aliados. Justin Trudeau, hay que recordar, Pedro, fue el primer líder mundial que felicita a Joe Biden cuando gana. El primero en la lista. Y esto, esto se agradece, así como se recuerda también quién fue el último que lo felicitó, pero eso es otra historia. Y decía John Baird, que fuera el secretario de Relaciones Exteriores cuando Biden era vicepresidente, que una relación personal entre dos mandatarios es esencial para una buena relación entre países, como dando a entender que se vaticinaban cuatro años muy productivos entre ambos países. Y para rematar, pues les quiero contar algo que poca gente sabe, que Kamala Harris pasó sus años de estudiante justamente en Canadá. Una California girl que se muda, su mamadre se acababa de divorciar de su papá, se muda de el sol a la nieve a una escuela multicultural, como son todas las escuelas públicas allá en Canadá. Así se formó la que hoy es la vicepresidenta de Estados Unidos y potencial candidato a la presidencia con esos lazos tan grandes con Canadá. Esto se los cuento porque hoy es la primera reunión formal que Biden tiene con un mandatario y va a ser justamente con Justin Trudeau. Va a ser virtual por la pandemia y por la tarde los dos van a dar sus respectivas conferencias para contar a la prensa qué fue lo que se platicó entre ellos dos. Una plática entre amigos, Estados Unidos y Canadá. México se pone en otro costal. Y la cosa a lo mejor empeora con nuestro país después de la detención de Emma Coronel Pedro. Sí, a ver qué es lo que tiene que decir Emma Coronel. Fíjate que estaba yo justamente tuiteando eso, ¿no? O sea, Emma Coronel vale por la posición estratégica que ha ocupado. Emma Coronel era la favorita del Chapo, ¿no? La última esposa de las N que tuvo hasta este momento. No sé después si se vuelve a escapar, pero por lo pronto Emma es una mujer que tuvo con el Chapo la debilidad más grande que tiene el Chapo, que son los hijos mellizos que tuvo con ella, que tiene nueve años y que son su adoración. Y entonces Emma, pues es la que por extensión de línea sigue haciendo, o presuntamente sigue haciendo el negocio de su marido, estando, bueno, ahora los dos en reclusión. Vamos a ver qué es lo que sale del desahogo, el descargo de las pruebas que ella pudiera decirle a las autoridades norteamericanas. Ya será cosa de los próximos días. Sí, hay que estar al pendiente, Pedro, y sobre todo para ver si esto no desemboca en mayor tensión entre los dos países, México y Estados Unidos. Y antes de irnos, nada más te platico de esta reunión de acción política que van a tener ya y va a estar como invitado, es de honor Donald Trump, lo platicábamos ayer, él va a ser el orador principal. Bueno, nada más para decir que Mike Pence declinó la invitación. Es la primera vez que una figura de ese nivel falla a esta reunión anual tan importante donde se decide quién es quién en la esfera conservadora de los Estados Unidos, en la esfera política conservadora de los Estados Unidos. No va Mike Pence, y bueno, no lo culpamos, no lo culpamos, porque pues definitivamente la última vez que estuvo reunido con tantos republicanos alrededor, pues casi lo cuelgan, y fue el día de la toma del Capitolio en enero 6, Pedro. Así es que Pence no va, no va esta vez. Pues es casi una ruptura, ¿no? Total ruptura, total ruptura. Sí, lo veo como una ruptura, y el hecho de que llegue Donald Trump a reclamar el liderazgo del Partido Republicano se me hace tan pretencioso que igual en una de esas hasta jala, porque ya del Partido Republicano creo en lo que sea, pero pues espero que no caigan en la tentación de las sirenas, pero pues para Donald Trump será un momento conveniente. Ya estará el domingo siendo así como el centro de la noticia. Vamos a verlo. Gracias como siempre, querida Adriana. Gracias, Pedro.